El Yoruba es una de las etnias que llegaron a Cuba por medio de los peninsulares. Es decir, que es una de las ramas más conocidas por los españoles como Santeros. El futuro no hay que no pueda predecir. Hasta ahora me siento bien y me siento como en casa. Es como si estuvieran con Abacoa si no hubiera nacido cubano, hubiera sido colombiano.